Cámbiame y hazme nuevo Tú conoces mi necesidad Como barro al alfarero Sé que me restaurarás Sálvame Señor y seré salvo de verdad Sáname Señor y seré sano de verdad Úsame Señor para ser tu voluntad Jesús, te quiero adorar Cada parte de mi vida Pertenece solo a ti Señor Haz de ella lo que quieras Toda gloria a ti te doy Sálvame Señor y seré salvo de verdad Sáname Señor y seré sano de verdad Úsame Señor para ser tu voluntad Jesús, te quiero adorar Necesito a ti Jesús Tómame en tus manos de amor Hazme nuevo otra vez Sonar este roto corazón Hoy me rindo a tus pies Tómame en tus manos de amor Tómame en tus manos de amor Hoy me rindo a tus manos de amor Hoy me rindo a tus manos de amor Hoy me rindo a tus manos de amor Sálvame Señor y seré salvo de verdad Sálvame Señor y seré salvo de verdad Úsame Señor y seré salvo de verdad Úsame Señor para ser tu voluntad Jesús, te quiero adorar Jesús, te quiero adorar Sálvame Señor y seré salvo de verdad